¡Yúbole mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi, dice a mi bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield V Así es chicos, pues bueno, como saben ustedes, el día de ayer, día 5 de diciembre Pues bueno, se hizo, perdón, una nueva actualización en la cual activaron ya sea bien lo que es el vientos de guerra Que pues bueno, son misiones especiales que tenemos que ir cumpliendo Y conforme vayamos cumpliendo lo que son estas misiones vamos a ir subiendo de nivel Y bueno, obviamente conforme vayamos subiendo de nivel vamos a ir desbloqueando lo que son algunas cositas Que nos van a poder servir para poder modificar lo que es nuestro personaje O ya sea bien algunas habilidades y tener más monedas para poderlas gastar en skins que no tienen sentido Así es de que, pues bueno chicos, vamos a darle aquí donde dice vientos de guerra Vamos a ver que tal están y pues bueno, vamos a estar subiendo lo que es esto hasta poder terminarlo Bueno, obviamente van a salir, va a salir un capítulo, creo que cada semana va a salir lo que es un capítulo Entonces, pues bueno, la tenemos que crear, bueno, tenemos que terminarla, vale Tenemos hasta el 12 de diciembre para poder terminarla No sé cuánto vaya a durar lo que es este gameplay Pero, pues bueno, dependiendo de yo vaya, de cómo vaya viendo Pues lo voy a ir subiendo por partes, ¿de acuerdo? Así de que vamos a comenzar con esto Que, pues bueno, dice el 3 de septiembre de 1939 a las 11.15 de la mañana El primer ministro británico Neville Chamberlain Ha de ser Chamberlain, yo creo Anunció que Gran Bretaña había entrado en guerra con Alemania A esta declaración siguió la negativa de Alemania a retirar sus tropas de Polonia El parlamento británico decretó la ley del servicio militar Que obligaba a todos los ciudadanos capacitados físicamente a unirse a las fuerzas armadas Así como a prestar servicio voluntario en las labores de apoyo a la guerra A su vez, Alemania y sus aliados tomaron medidas similares Así de que, pues bueno chicos, eso es lo que tenemos que cumplir, ¿vale? Tenemos que cumplir reanimación del compañero Autosanación, ¿vale? Y lo que es estructura frágil Y al final el gran plan Muy bien, todo esto lo tenemos que terminar antes de Bueno, más bien Perdón, perdón, perdón Todo esto, bueno, esta primera misión la tenemos que terminar La tenemos del 5 al 12 de diciembre Y luego van a habilitar lo que es esta misma Después van a habilitar lo que es esta misma del 12 de diciembre Al 19 de diciembre Y después esta la van a habilitar del 19 de diciembre al 26 de diciembre Y la última va a ser del 26 de diciembre al 5 de enero Así es de que, pues bueno Tenemos todo este tiempo para poder terminar lo que son estas Y les van a ir desbloqueando en esas fechas que acabo de mencionar Muy bien, así de que vamos a dar lo que es la primera chicos Que es de sanación ¿Vale? En Battlefield V los suministros no son infinitos Vale, creo que esto ya lo sabemos Vale, autosanación le vamos a dar aquí Dice que nos tenemos que curar 10 veces con vendas Vale, perfecto Nos van a dar 7400 de experiencia por el capítulo No sé cuánto vaya a durar el capítulo Como les acabo de mencionar No sé cuánto vaya a durar lo que es el capítulo Y si veo que dura bastante Si veo que dura bastante lo que es el capítulo No sé, más de, no sé, de media hora Más de media hora Pues bueno, entonces en ese caso estaremos ya sea bien partiendo ¿Vale? Estaremos partiendo lo que es Lo que es el gameplay vaya, ¿no? Estaremos partiendo lo que es el gameplay ya sea bien en dos partes Dependiendo de cómo lo vayamos realizando Ya que, pues bueno, la verdad es que sí está un poco largo El poder estar haciendo todo esto Muy bien Entonces, bueno Como pueden ver chicos Vamos a ir desbloqueando aquí poco a poco Lo que son estas cositas Dice, sanador Reabastece 20 veces a tus compañeros de equipo Con vendas Recompensa, ok, vale Vuelve al ataque Reabastece vendas o munición 10 veces en estaciones de sumin... ¿Qué? ¿Es en serio? Reabastece vendas o munición 10 veces en estaciones de suministro Pero como para qué voy a hacer eso Reabastece 20 veces a tus compañeros de equipo Con bolsas de munición Y pues bueno Tenemos que ir acá Tenemos que ir ¿Cómo se llama? Haciendo lo que son estas misiones Y yo creo que si no nos da tiempo Bueno, esta vez lo voy a hacer así De esta manera Y este... Pues bueno Si veo que se alarga demasiado Pues bueno Yo creo que lo estaremos haciendo mejor en directo Y al final de esta misión Nos estarían dando Esa recompensa Que es la ametralladora media ¿Vale? Que pues bueno Obviamente Supongo que es para Lo de apoyo Así es de que Vamos a hacer un pequeño corte aquí chicos En lo que entra en una partida Y nos vemos ya Dentro de esta misma Así es de que ¡Vámonos! Pues bueno chicos Ya estamos dentro de la partidita señores Ya estamos dentro de esta partidita Dice que nos tenemos que curar 10 veces con vendas Obviamente Aquí sigue entrando Dice Artillero de tanque Provoca 200 puntos de daño A enemigos con un tanque Ok Muy bien Y las misiones especiales Obviamente tenemos las misiones especiales Pero bueno Esas ya las iremos completando poco a poco Lo más importante ahorita Es poder concluir con esto Que son vientos de guerra ¿Vale? Para poder concluir lo que es todo esto Y como les acabo de comentar Dependiendo de cuánto vea De cuánto se tarda Lo iré dividiendo poco a poco ¿Vale? Y si no Pues en ese caso Mejor los haremos en directo Pero la verdad Me gustaría dividirlos Más que nada Porque pues bueno Siento que tiene Mucho mejor calidad ¿Vale? Pues venga chicos Venga vamos Y creo que voy a tener Que desplegar Bueno ahorita voy a tener Que volver a desplegar Porque no salí de médico Tengo que salir de médico Para poder cumplir Lo que es la misión ¿Vale? Ya estamos en vientos de guerra Chicos Estamos en vientos de guerra ¿Vale? Ahí está compi La munición ¿Vale? Vale ya tienen todos aquí La munición Vamos a crearla aquí ¿Vale? Ponemos aquí esto ¿Vale? Vámonos Vámonos Vale, vale, vale Vamos a capturar Bravo Venga chicos Venga Vamos, vamos, vamos Muévanse Muévanse Vale, vale, vale Venga vamos por acá Ok Capturamos Bravo Perfecto Perfecto señores Hemos capturado Bravo Bueno, todavía no Ahí está ya Hemos capturado Lo que es Bravo Perfecto Y pues bueno Ok Vale, perfecto Uy, uy, no mames Nah, wey Que falso Compi Que alguien me ayude Creo que aquí es igual ¿Verdad? Vale, creo que esto es igual Nadie va a venir a revivirme Pero bueno Pero bueno, por una parte Está bien Porque tenemos que salir De médico Chicos Tenemos que salir De médico Vale, perfecto Y tenemos lo que es Esta arma Esta y esta Pero voy a ocupar Esa porque la segunda Se mueve bastante Entonces bueno Vamos a ocupar Lo que es esta arma Y dice que me tengo Que curar 10 veces Con las vendas Ok Vale No, no lo voy a revivir Porque está allá afuera Y estoy 100% seguro Que debe de haber Alguien ahí Madre mía Madre mía Del amor hermoso Vale Perfecto Y no se muere Y no se muere Compa Creo que traigo Granada de humo Creo que traigo Granada de humo Para poder revivir A mis compis Creo que traigo Granada de humo Para poder revivir A mis compis Si mal no me equivoco A ver Déjenme ver Es No No, traigo granada De impacto Maldita sea Vale Hay que tener Un poco de cuidado Vale, 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 vale Órale compi ¿Es en serio? Vale Vientos Vámonos Hay que tener Cuidadico Yo arriesgo La vida por ti Compañero Yo arriesgo La vida por ti Hermano Oh Maldita sea Vámonos Vale Yo arriesgo La vida por ti Compañero Venga Vámonos 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 Esa es la chamba Del médico Señores Esa es la chamba Del médico No estás Haciendo Pendejo Como normalmente Lo solemos Ver En cada Gameplay Vale Perfecto Ahí tenemos Vale No Maldita sea Güey Mis compis No lo puedo creer Güey No lo puedo creer Güey ¿Dónde están Mis malditos Compis? Compi Por favor Piedad Gracias Gracias Hermano Muchas gracias Es que de verdad Güey No mames No me la voy a pasar Aquí reviviendo A todo mundo Señores Digo por piedad Aunque sea Hagan algo ¿No? No lo puedo creer Güey No lo puedo creer Güey O sea Este güey Está de pinche Campeo ahí Y nadie puede entrar Déjenme cambiar esto Vamos Vamos a cambiar Lo que es la granada De humo Esto no sé Por qué lo tengo aquí Pero bueno Ahí está Perfecto Esto que es Fusil lanzagranadas De humo Lo cual bueno No lo necesito Pero bueno Ya lo traigo Ah ya va Vale 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 Ok Granada de fragmentación Vale Perfecto Rasgo Experto Cuerpo Cuerpo Tienes mayor Ok vale Vamos a agarrar este Ah no lo he desbloqueado Vale Perfecto No lo puedo ocupar Porque no lo he desbloqueado Bueno no importa Siguen campeando La gente sigue campeando Señores No lo puedo creer En serio No lo puedo creer Me voy a llevar más munición Por si acaso Y voy a ir al objetivo bravo Oh no puede ser Ya tenemos gente aquí Vale 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 Si 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 Vamos 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 a capturar bravo Venga chicos Venga chicos Vamos podemos Podemos capturar bravo Vamos 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 Ok vale Ok Ok el compa Vale No puede ser Güey O sea Lo alcancé a matar Pero también me mató a mi Güey Gracias hermano Muchísimas gracias Güey Es que Es que así es Es que así es Es que así es esto Vale 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 perfecto Parece que hay un compa Aquí en las escaleras O que pedo O porque los están matando Ok vale 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 Perfecto Ya tenemos capturado Lo que es el objetivo bravo Y es que Ha de haber un güey Ha de haber un güey Ahí escondido Míralos No Vale perfecto Vale me curó No mames En serio llevo dos apenas Güey si desde hace momento Me estoy curando No seas mamón Vale 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 Ya no lo alcancé ¡Maldita sea güey! Güey Es que no mames Es algo complicado Eso Es algo complicado Ese pedo Eh Vale, 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 vale Lamentablemente nada más tengo las granadas de humo Lamentablemente nada más tengo las granadas de humo Entonces Ok No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, güey Tanto tiempo ahí Y nadie pudo entrar, güey Nadie pudo entrar, güey Para poder, no, no, no Ok, vale, 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 vale No, demonios, güey Pensé que lo iban a matar al compi, güey Pensé que iban a matar al compi, güey, la neta, güey Atención Granada va Vale, perfecto Y no se mueren, güey Y no se mueren, no lo puedo creer, güey No se mueren los compis, güey No, no vengas a revivirme, carnal Porque aquí está un pinche puñetas, güey Güey, no mames Es en serio que vamos a perder la primera, güey Oye, que ya nos quitaron alfa Que nos han quitado alfa, chicos Nos han quitado alfa Vale, 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 vale Ay, la verdad me hubiera gustado ¿Por qué no? Estuve de médico Estuve de médico más tiempo, no lo sé Pero ya hubiera desbloqueado más armas Para precisamente este tipo de situaciones Vale, 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 vale Eh, ¿dónde está? Creo que es este Creo que este es este de afirmativo No, ok Creo que ya no salen mis respuestas No sé por qué Vale, perfecto Estamos capturando Excelente, excelente Bueno, lo que estamos capturando Ponemos aquí fortificación Ponemos aquí fortificación por cualquier pedo Vale, 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 vale Vale, ponemos esto aquí Vale, perfecto Ya hemos reforzado algo No es mucho Pero ya es algo Vale, muy bien Ya tenemos capturado Lo que es tres banderitas Lo cual, bueno Eso nos va a hacer un buen paro Ahorita Nos va a hacer un buen paro No lo vi Es que de verdad, güey De verdad no puedo creer Que sean tan pinches camperos, güey En serio Vale, muerto Vale, creo que por acá De este lado Hay unas escaleras Para poder cruzar Vale, vale, vale Venga, cruzamos Muy buena Muy buena Muy buena, señores Venga, venga Vamos por acá De este lado Brincale, compi Ok Ok, si hay banda Ha de estar acá arriba Vale, han de estar aquí arriba Pues no No están aquí arriba Oh, ya lo vi Vale, muerto Perfecto Vale, muy bien Ya tenemos otra vez Tres banderitas Excelente, chicos Vamos a regresar a Bravo Hay que regresar a Bravo Hay que regresar a Bravo Señores Hay que regresar a Bravo Inmediatamente Tenemos que recuperar Bravo Para poder ganar Lo que es la partidita Vale No he sufrido mucho daño Sin embargo Tampoco no me he podido Curar las 10 veces Señores, eh No me he podido Curar las 10 veces Vale, 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 vale ¡Madre mía! No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, güey Por eso no me he podido Curar las 10 veces Por eso no me he podido Curar las 10 veces, señores Venga, venga, venga Vamos, venga, venga, venga Este compi No, ya le están disparando Este compi, güey Ok Nos están quitando Charlie Nos están quitando Charlie Vale Madre mía Vale, perfecto Vale, pues no nos pudieron Quitar Charlie Excelente Ok Vale, muerto Clarita escuchaba a alguien, eh La verdad es que Clarita escuchaba a alguien ahí Por eso fue que me regresé Vale, 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 vale Yo acabo de ver Vale No puedo creerlo, güey No lo puedo creer ¿Quién está aquí? Por fin, compi ¡Compi! Alguien, ayúdeme Nadie me va a ayudar, güey Lo sé Nadie me va a ayudar, güey Lo sé Vale, 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 vale Eh, voy a reaparecer aquí en alfa Voy a reaparecer en alfa Ay, qué lástima No puedo cruzar ¡Ja, ja, 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 ja! Qué lástima No puedo cruzar, compi Vale, 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 vale ¡Toma este botiquín! Vale, 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 vale ¡Ugh! Ahí va la granada Vale, 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 vale Creo que por ahí no está funcionando Creo que no está funcionando por aquí ¿Es en serio? Vale, perfecto Estamos capturando, bravo Eso está genial Muy buena, muy buena A ver Vale, 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 vale Vale, perfecto Ayudamos al compi Vale, 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 vale No sé de dónde me estaban disparando Excelente, excelente Estamos capturando todos los objetivos, eh Estamos capturando todos los objetivos, chicos, eh Madre mía Vale, vale, vale Vale, vale, vale Llevo cinco veces que me juro Vale No, ya no pude, wey Maldita sea, wey Ah, ya no pude hacerlo, wey No mames Me faltó poquitito Poquitito Vale, 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 vale Vale, vamos aquí con este compi Vale, vamos para acá de este lado Espero que no me disparen por la espalda Se me disparan por la espalda Vale, 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 vale Wow Vale, me curé ya seis veces Wow Vale Vale Wey, ¿es en serio que no me la valió? ¿Es en serio que no me la valió? O sea, me tengo que curar diez veces O sea, cada vez que muero Y revivo O sea, no me puedo curar diez veces Mientras estoy vivo Qué chingaderas, compa, eh Qué chingaderas, compa, eh Vale, vale, vale Me estoy viendo un compi Que está ahí tumbado No sé si siga tumbado todavía Eso lo vamos a averiguar en un momento No se lo pierdan, chicos No se despeguen de sus monitores Porque lo vamos a averiguar en este momento Ok, lo acabo de ver Vale, muerto Vale, vale Me cago en todo, wey No lo puedo creer, wey No lo puedo creer, señores No lo puedo creer, wey De nada sirve el pinche humo Qué pedo, wey Ay, qué pendejo ¿Sabes qué, wey? A la chingada la pinche granada, wey A la chingada la granada Y prefiero la granada de humo Sinceramente, wey Vale, 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 vale Venga, vamos a tomar alfa Bueno, creo que ya la están tomando los compis Excelente Veo un compi allá de aquel lado Veo un compi allá, wey Veo un compi por ahí, wey Acaba de subir las escaleras, wey Ahí va, granada de humo Vale, perfecto Me cago en todo, wey Me cago en todo, wey Venga, chicos ¿Es en serio, wey? ¿Nadie? ¿En serio? Ah, gracias Gracias Yo dije No, mames, wey Qué mal pedo, wey Yo sí los ando curando, cabrón Y esos weyes a mí no me curan Aguanta, compi Aguanta, wey Ya no lo alcancé Maldita sea Ya no lo alcancé, wey Vale Ahí estás Vale, vale, vale Vamos acá con el compi A tratar de recuperarlo Esa puerta no se abre Vale, buena Perfecto Buena, buena, buena Necesito la munición Vale, perfecto Ok, ven Excelente Excelente, señores Estamos capturando todo Al puro pedo Y yo no me he podido curar Las diez veces Genial No me he podido curar Las diez veces, eh Maldita sea Me cago en todo Vale Vale, van ocho Vale Vale Mierda, mierda Que me quemo Que me quemo Que me quemo Ya ves Me tengo que morir Y luego la próxima vez Que vuelva a sanar Ahí está ya Genial, señores Hemos completado La misión Autosanación Hemos completado La misión Chicos Hemos completado La pinche Fucking misión Ven, carnal Hemos completado La misión Chicos De autosanación Vale Perfecto Muy bien Espero que no haya Nadie acá De este lado Porque necesito La munición No lo puedo creer No Oh, wey Oh, ese wey No mames Mis respetos Carnal Carnal Mis respetos Para todos ustedes Carnales Mis respetos Wey No mames Wey Reabastece a 20 De sus compañeros De equipo Con vendas Vale Perfecto Vale, vale, vale Hemos capturado Lo que es el objetivo Eso está genial Mierda, mierda, mierda Que haces Que haces Me cago en todo Me cago en todo Wey Nah, wey Como, como Nah Como fue que me explotó así Como fue que me explotó Nada más así Porque si señores No lo puedo creer No lo puedo creer Vale, 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 vale Vale, reaparecemos aquí Con este compi Vamos al objetivo delta Vale Granada de humo De nuestra parte Y, wey Llegamos demasiado tarde Todos los médicos Wey Ja, 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 ja Vale Oh, wey No mames Vale Perfecto Excelente No No puede ser Chicos Nos han dejado caer La maldita bomba Wey Ja, ja, ja Nos han dejado caer La maldita bomba B1 Nos están quitando alfa No, no es cierto Vale, vamos a recuperar Sí, nos están quitando alfa Maldita fría, wey ¿A dónde va, puñón? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Wey, sáltale Aunque me cubra Me va a caer aquí, wey No, no, no No cayó aquí No cayó aquí Sí cayó aquí Maldita sea Voy, carnal Voy, 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 voy No Ya no alcancé Maldita sea, wey Esa bomba B1 Era, era aliada, eh Esa bomba B1 Era aliada Todo por quererles repartir vendas Todo por quererles repartir vendas, wey A los compis, wey Gracias, carnal Gracias, 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 gracias Vale, carnal Ahí está Perfecto Excelente Oh Madre mía Vale, perfecto Excelente Bueno, bueno, bueno Pura sanación, señores Pura sanación Pura sanación aquí, eh Pura sanación Gratis, gratis, gratis Su sanación Venga para acá, señores Venga para acá Gratis, su sanación Gratis sanación Y repartición de vendajes Gratis, todo gratis Todo gratis, todo gratis Señores, todo gratis Todo gratis, señores Todo gratis Venga, chicos Venga, venga, venga Que si se puede Excelente Excelente Buenísima, chicos Victoria Victoria Para los del eje Ah, no, verdad Para los aliados Creo 27 bajas a 12 Chicos 27 bajas a 12 Hemos cumplido Lo que es esta misión Así de que Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Un super like Agradece y alegra Los corazones Ya sea bien Todos los días Estaré subiendo un gameplay De Battlefield 5 Porque son los gameplays Que más disfruto de mi canal Así de que Todos los días Estaré subiendo un gameplay Hasta poder cumplir Todas las misiones Hasta poder cumplir Lo que son Todas las misiones Chicos Así de que Espero que lo apoyen Bastante Con un super like Y muchísimas gracias Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Un beso en su pichin Alga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Bye 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 bye